Final en Santa Fe de los 16 avos de final, Belgrano en Copa Argentina derrotó a Estudiantes y lo eliminó Fue 1 a 0 con gol de sus bieles de penal, de esta manera el Pirata se metió en octavos Y estará enfrentando al ganador de Lanús y el Tomba, hablamos de Godoy Cruz Además hoy jugarán River y también Barraca Central para ver quién se mete en la próxima instancia